Un 30 de junio de 2013, hace 9 años, Forever League ganaba por penales a Juventud Unida de Gualeguaychú y ascendía del Argentino B al Argentino A. Aquel equipo también era dirigido por Daniel Cravero, el mismo que le dio el ascenso el 5 de diciembre del año anterior, del año 2021, a la Primera Nacional. Estamos con uno de los futbolistas que formó parte de aquel ascenso, fue el goleador, sin dudas, desequilibrante en el último tramo de ese torneo Argentino B, Hugo Cerravalle. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pero bien, bueno, ¿qué recordás de aquel ascenso? Yo hoy contaba en la radio y decía que, a ver, un recibimiento como aquel partido no he visto, ¿no? Es cierto, hoy Forever va mucha gente a observar partido de Primera Nacional, pero la efervescencia que había en el estadio en esa oportunidad, un día como hoy, hace 9 años, fue increíble realmente. Sí, el recibimiento fue bueno, o sea, para nosotros que por ahí íbamos viendo un poco de todo, creo que esa semana fue importante y, bueno, sentir ese recibimiento, ese calor que la gente nos generó fue increíble. Hasta hoy uno lo mira y por ahí, nada, se emociona, ¿no? Se pone contento por lo que pasamos, ¿no? ¿Habían partido el partido de ida en Gualeguaychú? ¿Había que dar vuelta a la serie? ¿Fue una semana, imagino, con mucha ansiedad, compleja también? Sí, un equipo que se nos hizo difícil, por ahí la semifinal fue un poco más accesible, sabíamos lo que era juventud en ese momento, entonces, sí, se nos hizo difícil allá, pero, bueno, acá teníamos la confianza de que nosotros jugando como veníamos, las cosas, bueno, teníamos muchas oportunidades y que, bueno, por suerte pudimos empatar la serie y, bueno, después los penales, ¿no? ¿Qué recordás de aquel grupo? Hoy hablábamos a la tarde con Hernán Panero, por ejemplo, arquero que vino con fragata, ¿no?, a reforzar y los dos terminaron siendo también protagonistas. Uno hace el gol de penal en esa victoria, uno a serie, el otro estaja el penal, digo, de fin de historia. No, no, el grupo en sí de lo que fue todo el año, realmente un grupo bárbaro, o sea, se armó un buen grupo, ya había un equipo armado y, bueno, los refuerzos que vinieron, creo que aportaron lo suyo, sumaron para que se pueda dar todo lo que se logró y, bueno, creo que eso fue lo que realmente sacó adelante o hizo lo que fue el ascenso, ¿no? Y tu momento futbolístico fue, en las definiciones particularmente, fue excelente, ¿no? Sí, yo arranqué el torneo por ahí un poco relegado, alternando con mis compañeros y después, bueno, justamente, como siempre hablamos, por la lesión de un compañero u otro me tocó ocupar un lugar que por ahí es el que a mí me gusta, ¿no?, de delantero y, bueno, llegó un gol, después otro y, bueno, me salían todas, así que, nada, tuve esa suerte de, bueno, estar en ese momento, ¿no? Uno hablaba en esa semana después del partido en Gualeguaychú que lo habían perdido 1 a 0 con el hincha de Forever en la calle y decía, no se nos puede escapar, tenemos que revertir la serie. ¿Cómo lo trabajaron ustedes de la ansiedad, no?, porque también tenían una responsabilidad grande. Sí, nosotros estábamos confiados, creo que desde el cuadrangular estuvimos bastante confiados porque creo que hicimos muy buenos partidos. Si bien tuvimos ese traspié allá en Gualeguaychú, nosotros y la gente creo que estaba ilusionada y estaba confiada por lo que nosotros habíamos hecho durante todo el torneo, ¿no? Entonces creo que, que nada, se trabajó, creo que esa semana fue una de las, no digo tranquilas, pero no fue nada típico. Fue normal tratar de, de, de quitarnos la presión, creo que, que el, el cuerpo técnico trabajó bien en ese sentido y nosotros también tratamos de, de alejarnos un poco de todo lo que era, toda esa adrenalina que, 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 bueno, que fueron esos últimos días y, y la del partido final. A ver, Cravero les da, asciende con Forever en el 89 siendo futbolista, asciende con ustedes en 2013, asciende en el 2021. ¿Cómo es Cravero, digo, como técnico que vos lo tuviste? No, un técnico simple, eh, por ahí cuando él llega nos dice que, que por ahí él siempre dirigía equipos o lo llamaban para dirigir equipos que estaban de mitad de tabla para abajo, para, en ese momento, y era la primera vez que le tocaba un grupo bueno, un equipo que estaba, estábamos segundo en ese momento. Y, y nada, no, no, no era, no era nada, nada raro, o sea, trabajo con su cuerpo técnico, con el colo también que, 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 que vino a hacer lo suyo y, 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 y nada, el trabajo, creo que, bueno, Nosotros también pusimos de lo nuestro, también los conocían a los chicos, entonces no es nada raro, simplemente que te daba una confianza, que por ahí eso es lo que yo recalco también, a mí me dio una confianza de estar ahí, de que era mi oportunidad y creo que eso aprovechó cada uno. A lo largo de estos nueve años, ¿sentís el reconocimiento del hincha de Foreor de aquel ascenso del 2013? Sí, 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 eso creo que todos los días cuando te cruzas con uno, el reconocimiento, el cariño que te genera la gente, lo sentís, ellos no se olvidan, más allá de lo que sea el ascenso, es el que uno defendió los colores y trató de hacerla de la mejor manera y eso es lo que ellos por ahí reconocen mucho. Por último, Hugo, ¿qué te ha dado el fútbol? Seguís jugando hoy obviamente, pero en todos estos años. No, alegrías, o sea, más allá de cosas, por ahí es un cabra tierra que uno tiene, como vos decís, sigo jugando, es lo que me gusta y bueno, acá en lo que es Resistencia Chaco, me dio alegría, reconocimiento, también me dio conocer a mi novia acá en este lugar y nada, me adapté y me quedé y prácticamente soy un chaqueño más, justamente por todo eso que me dio el club y que me brinda la gente. Muchísimas gracias Hugo, queríamos recordar en el noticiero 9, edición central, aquel ascenso de Forever hace 9 años ante Juventud Unida de Golego Echu, muchas gracias. No, no, gracias a usted. Hugo Cerravalle, señores, hace 9 años, un día como hoy, a esta hora Forever estaba festejando en las calles aquel ascenso del viejo Argentino B al torneo Argentino A y aquí lo teníamos a su goleador, Hugo Cerravalle, dialogando con nosotros. Pausa y después de la pausa, más información.